Muy buenas a todos, aquí es el IpapaB8Games en un nuevo video de... Hostia, esperen que las configuraciones son de Yu-Gi-Oh! Ahí está, ahí está. En un nuevo video de... Pokémon! El show negra 2! Y nada compañeros, lo continuamos después del capítulo anterior, que si no vieran el capítulo anterior... Los invito y les recomiendo bastante echarle un vistazo ya que estuvo interesante, hubo abundante historia, súper importante... Hubo combates entretenidos contra el Trio Sombrío o algo así creo que se llama. Pero, bueno, los invito a echarle un vistazo simplemente para que se pongan en contexto... Pero realmente este es el capítulo que todo el mundo quiere ver ya que toca enfrentarnos a este desgraciado. El cual me dijeron básicamente que sigue siendo Pokémon de tipo... Dragonhielo, por lo cual sigue siendo pues débil a lo mismo del tipo hielo, que creo que es roca, acero y lucha. De hecho aquí tengo un comentario de Sherker que me dice que es débil, efectivamente, dragón, acero, lucha y roca. Pero, la única diferencia es que al absorber a un Pokémon, en este caso Zekrom, consigue su habilidad exclusiva de Zekrom. Que es terravoltaje, por lo que me dijo. Que es de tipo eléctrico. Así que, básicamente, checando tablas de tipo, lo que hice o lo que creo va a ser mejor es empezar con Diamond. Y ya si muere, pues a ver qué procede. Pero es que el ataque de tipo eléctrico, la hace contra Kair, la hace contra Steven, la hace contra Aladdin. De hecho lo voy a arreglar, digamos algo tal que así, los que son más débiles. De hecho este es muchísimo más débil, supongo. Porque es agua pura y dura, así que la voy a hacer muchísimo. Este, al ser volador, supongo que la hace la mitad y bla, bla, bla. Pero sí, algo así creo que es lo mejor. Y bueno, en el caso de Reshiram también me dijo, es Turbo Llama, que es de tipo fuego. Que me hubiera venido de puti madre, ¿saben? Pero bueno, no me voy a quejar, porque me han dicho que a lo largo de esa serie, si hubiera jugado el blanco en vez del negro, ya hubiera muerto yo fuertemente, básicamente. Así que no me voy a quejar. Y nada. Antes de empezar el combate, compañeros, quiero decirles que el día de mañana va a haber directo en el canal a las 13 GMT-5. El... va a haber directo, creo que dije combate. Va a haber directo en el canal a las 13 GMT-5, el cual tengo en mente a 0D o su manía. ¿Jugar con ustedes o yo solo? La idea es jugar con ustedes, pero si hay lag, pues obviamente, lamentablemente no se va a poder. Pero bueno, les aviso esto para que estén atentos a, pues, mañana al canal. Y porque lo más probable es que haya hecho una publicación en la pestañita de comunidad. Así que me gustaría bastante que le echaran un vistazo. Ya que lo más probable es que en esa publicación de comunidad les pida sus canciones. Así que me gustaría que le echen un vistazo para que dejen ahí abajo en los comentarios las canciones que les gustaría que instalara en el uso para jugar mañana. Y ya está. Dicho eso, vamos a ver qué item tiene Diamond. Tiene Red Metálico. El cual, no sé por qué se lo di sinceramente si no tiene ningún ataque de tipo metal. Pero bueno, vamos a quitárselo. Y vamos a ver rápidamente si tengo un objeto que potencia los ataques de tipo roca. Porque es lo que nos va a carrear, básicamente. Según yo, sí, ¿no? Pero espera, antes que nada, ¿no? No lo tiene ninguno de estos Pokémon. Ninguno. Sinta Experto. O Sinta Experto. Agua Mística, Repartirex e Iman. Es que no sé qué es mejor. Sinta Experto un ataque, o sea, un objeto que potencie tal cual lo específico. Pero... Vamos a dárselo esto. Pero vamos a ver si no tengo algo que potenciar los ataques de tipo roca. Este es de tipo tierra. Este me da igual. Posibilidad de crítico. Oh, recupera P.S. por infligir daño. Pero cura porcentaje o simple cura. En plan, de haces uno de daño, te curas 14. Haces 100 de daño, te curas 14. Sería interesante, ¿eh? Porque es el único Pokémon que tengo que le puede hacer frente a Kiorem. Así que... Acerca Guante no sería nada mal. De hecho, estaría de puta y madre poner bien el equipo ahora que lo pienso. Guau, pero él es mejor con... A ver. Me centro. Porque ya cada quien lleva cualquier ítem. Y eso, he de decir que me da un poco de miedo. Más por si muere Diamond, necesito todo mi potencial para destrozarlos, ¿eh? Ameria. Ameria no tengo nada que le pueda servir. Bueno, este quizá. Sí, supongo. Alelin, sí tiene su ítem. ¿Tú qué tienes? Tienes el imán. Pues supongo que está bien. ¿Y tú qué tienes? Tú tienes el repartir, creo. Pues sí, está bien, está bien, está bien. Sí, está, está, está bien así. Pero joder, que no termino de... Estoy perdiendo tiempo como desgraciado, pero es que tengo miedo. Quiero poner el equipo en buenas condiciones. Dragón. Ese creo que era de veneno. Dragón. Pokeballs, me da igual. Hoja, pero estas son piedras para evolucionar. Psíquico. Esto se vende. Para evolucionar. Pokeball. Velocidad. Se vende, se vende. Bueno, se utiliza, solo se vende. Es como corazón. Mini Z. No, no tengo ítems que potencien los ataques de tipo roca. Pues bueno, ya está, compañeros. Después de haber perdido esos cinco minutos de video, lo siento. Vamos a algo tal que así. Y que pase lo quecito quiera. Vamos. Quiero ver tu rostro en el instante de su mayor desesperación. Lucha para protegerte, Celia. Que el mejor de los escenarios deba malgastarse con un patético entrenador de segunda como tú. Voy a ver cómo pierdes y desapareces en el olvido. Vale, tengo que hablar con Kyurem. Pensaba que tenía que hablar con él, la verdad, pero bueno. Tengo mucho miedo. Por cierto, ahora que dije eso del upupu. Últimamente no he visto que Carlitos Álvarez comente los videos. Compañeros, si estás ahí, por favor, deja un comentario. Es decir que estos días, con todo lo que está pasando en el mundo del COVID. Cuando veo que un suscriptor que normalmente comenta mucho, no comenta, me preocupa. Pero bueno. Vale, es nivel 55. Me saca dos niveles, así que es más rápido, sin lugar a dudas. Vamos con avalancha. Es que no hay mucho que pensar. Es lo único que tengo para hacerle frente. Y rezar por que le baje, aunque sea un tercio. Y rezar, rayo gélido. Rayo gélido, ¿no era un ataque? Hay que dar ataques, en serio. Rayo gélido, ¿no es un ataque? No sé qué tiene derecho este... En fin, me ha explotado ahí la cabeza. Rayo gélido. O sea, se está aumentando algo. No sé muy bien el qué, pero bueno. ¿Cuánto de baja? ¿Me mata? Me mató. ¿Me mató? Uy, sería genial. Hielo de las de counter. Sokatu es el siguiente que puede intentar aguantar. Con pirotecnia. Fuego Fatuo, no sé qué tan útil sea. ¡Oh, no afecta! No es muy eficaz. Vamos con fuego Fatuo, pero es que no sé si va por físico o por especial. Creo que Dragolienta me suena que va por especial, ¿eh? Pero ya murió un poco, ¿no es nada más empezar? Eh... ¿Infortunio cuánto le bajará? Tengo el hechizo. Eh, Infortunio, ese estaba a favor. Pega bastante, Rayo Pusión. ¡Ah! No sé si va por físico eso, porque me bajó relativamente poco. ¡Hostia! Sokatu, obviamente no aguanta un madrazo, así que... Vamos a cambiar. Creo que da igual a que cambie realmente. Esteven creo que es el que tiene más posibilidades de aguantar. No sé cuántas defensas tiene. 105 y 123. 123 de defensa especial. Lo que nos importa es la defensa especial, porque físico relativamente nos va a bajar poco. 91. Vale, vamos a cambiar a él. Además, al ser hielo... Puede aguantar, creo yo. Es que ya, con un tick de quemadura creo que muere. Así que con solo aguantar estaría bastante lleno. Rayo Fusión. Me hace conter. Pero creo que va por físico, así que no creo que caiga. No creo caer, 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 no creo... ¡Oh! ¡Fue crítico con razón! Y ya está, muerto. ¡Holy shit! De hecho, compañeros, no les voy a mentir. Ayer no subí video por el simple hecho de que tenía bastante miedo de enfrentarme a él. Y quería dejarnos, digamos, aplazar todo el tiempo posible. Para ver sus comentarios y para prepararme mentalmente. Vale, no fue tan jodido como pensaba, pero está jodido, eh. He pasado miedo, he pasado miedo. Pero ya está. Kyurem y Sekron se han separado. Y más tenía bastante más miedo porque ustedes me dijeron que aquí podía perder el look contra el legendario. Sí que es cierto que me hacía bastante conter, pero... ¡Horse! ¡Imposible! ¡Mi Kyurem negro! ¡Después de todos mis esfuerzos! ¡Esto es intolerable! ¡Ahora debo capturar de nuevo Kyurem! ¡Pero antes aplastaré con mis manos al artífice de mi humillación! ¡Esto ves, nadie podrá ayudarte! ¡No podrás detenerse! ¡En serio! ¿Dani? ¡Eh, compañero, pobre, échame la mano! Se viene otro combate. Dime quién me curaron, por favor, porque el equipo está en la B. ¡Seis Pokémon! ¡Cofragilus! Tipo fantasma puro y duro, ¿no? ¡Oh! ¡No vi, pero...! Salió Diamond, pero Diamond está muerto. ¿Aquí qué procede? ¿Pierdo un turno por...? Debilidad, fantasma siniestro. Es neta. ¡Esto me jode, eh! Fantasma siniestro. ¡Ah, mira, tiene atacas de tipo... ...siniestro! ¡Fantasma, perdón! No, tiene muy buenas defensas. Bueno, tiene esto. Pero espérate, no me hacen go-ter, ¿verdad? Eh, tabla de tipos. Es que no me acuerdo cómo se llamaba mi Pokémon. El bicho le hace por dos el fuego, el roca y el volador. ¿Roca? Posiblemente tenga, ¿eh? Eh... Y lucha. Por parte de lucha me hace daño el hada, el psíquico y el volador. Puede tener psíquico también, ¿eh? Sin mucho problema. Bueno, para el ser bicho creo que se hace neutro. A ver, cuenta de baja. Pero esto de perder un turno, jode. O sea, what the fuck. Bola sombra. Tipo fantasma, creo, o algo así. No me debería de bajar tanto, espero. Ha bajado. Garra, hombre. No creo cargármelo, pero... A ver si le he bajado, que sea la mitad de la vida. Estaría bastante bien, la verdad. Justamente la mitad, es muy eficaz. Momia. Vale, pierdo mi... Mi agallas, pero no tengo ningún... Debuff, así que no debería de haber tanto problema. ¡Es verdad que le di el item que me cura! Tóxico. Me va a flamear. Conchituma, eres un inútil. Ojalá. ¿What? Ah, tiene restos. Eso ya entraba dentro de mis cálculos. Protección. ¿En serio vas a jugar así de asqueroso? Se cura más. No creo matarlo, ¿eh? Con el siguiente golpe. Bueno, sí, no se curó tanto. Creo que sí lo puedo seguir matando. Pero el veneno. Garra, hombre. Soy más rápido, por suerte, para esta. Cárgatelo, porque si no creo que mueres tú, ¿eh? Amelia. No se lo cargó. Creo que se ha muerto. Bueno, pero me curó. Así que... A ver, ¿qué pasa? Psíquico. Es muy eficaz. Crítico. Caer es terrible, rápido. Así que debería de cargárselo sin mucho problema. El fantasma. El fantasma, ¿qué le puede golpear? Eso es lo que me da un poco de miedo. El fantasma, el lucha. No, el normal. No, el siniestro. Pero no tengo atacas de tipo siniestro. Vale, pero creo que psíquico sí puede golpearlo. Así que restaurar todo. Creo que voy a perder aquí, ¿eh? Tiene seis Pokémon y ya no tengo dos yo. No le bajo nada. No le bajo nada. Qué bueno que cambié porque creo que Bola Sombra me hacía counter, ¿eh? Estaba pensando en cambiar. What the fuck? Lo que pega. Estaba pensando en cambiar a Sokatu, pero creo que eso también se lo cargaba. Vale, se me va rápido. ¿Cuánto pega? Pega bien, pega bien. Tóxico. Envenena. Tengo que restaurar todos, creo. Que curan todo y quitan... Debuffs. Así que posiblemente utilice uno más tarde. En plan, empezar con Aladdin de primeras contra algún Pokémon que le haga counter. ¡Qué asco me estás dando, desgraciado! Por suerte es más rápido, pero... ¿Ahora qué le pienso? Este conchismo no tenía un Hydreigon o algo así en el Pokémon anterior. Dime que no lo tiene aquí también. Porque si no, creo que ya está GG, ¿eh? Lo veo muy mal esto. Lo veo fatal. Electros. ¿Quién es Electros? Vamos a ver si carga esto. Tipo eléctrico, debilidad tierra. Aquí a media sería de putimadri, pero... Perdón, eh, Diamond sería de putimadri, pero no lo tenemos. Electro, le hace counter, eléctrico, le hace counter, eléctrico, le hace counter y ya está nada de morir. Así que vamos con Sokatu, pero no me inspira nada de confianza. Porque si no recuerdo mal, ese conchismo ya también tiene atacado a un tipo siniestro. Y tiene bastante pinta de ser del tipo como siniestro, ¿saben? Así que... ¡Fuego Fato! Son más rápidos, eso me gusta. Vale. Ponemos un mini veneno y le jodemos el ataque a Acróbata. ¿Cuánto baja eso? Eso va por físico, menciona que va por físico. Vale, no baja tanto y eso que creo que fue muy eficaz. No soy muy seguro, pero bueno. Vamos con Infortunio, tengo mi hechizo y a ver si me lo cargo. Sería bastante bueno, la verdad. Pero no creo. ¡Sí! ¡Casi! ¡Rayo! Vale, no me hace counter, pero... Pero baja. Vale, y ese de Electro es muerto. Vale, 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 vale. Quiero hacer el baño, pero no sé si es porque estoy tomando agua como desgraciado por los nervios o por los mismos nervios. Vale, soca tu UF, sube el nivel 53, lo cual está genial. Vale, Kair sube el 51, lo cual está genial por dos. Seis mituad. Seis mituad. ¿Quién es seis mituad? ¿No es uno de esos como tipos simios, pero de agua? Ah, no, este es otro. Eh, tipo agua-tierra. Debilidad planta por cuatro. Vale, caer debería de poner sin mucho problema, eh. ¿Verdad? Por cierto, eh, se me está olvidando de checar si tengo un ítem que me cura todo y me quita los debuffs alterados. Eh, Pokeballs. No, Pokeballs, ¿por qué? Restaurar. Elixir Max. Restaurar completamente los PP, pero el PP es esto, no, esto no. Elixir. No. Restaurar todo. Me enseña que restaurar a todos los peces y cura todos los problemas de estado. Vale, 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 tengo una poción OP para Aladdin en el peor de los casos. Vale, me gusta. Eh, Energy Bola. No creo cargármelo porque no tiene el ítem que le aumenta los ataques de tipo planta, pero la mitad yo creo que sí le baja. O se lo carga. Uh, casi. Agua lodosa. Vale, no me hace counter, creo. A ver cuánto me baja. ¿Critico? Me bajó la velocidad, no me digas que me bajó. Vale, la precisión, no lo falles, no lo falles. No lo falles. ¿Cuál tiene más precisión? ¿Cien? ¿Cien? ¿Ambos? Por si tiene otro restaurar todo, voy a ir con Energy Bola, pero me da miedo que lo falle. Hay mitad de ataque. Está muerto. ¿Tienes a Aquajet? ¿Tiene a Aquajet? Tiene prioridad y está un golpe. Y el veneno no me mata. Aquajet. Si no muere, está muerto Aladdin también, eh. Vale, ahí está. Y el veneno no me mata. Me baja como 30, creo, ¿no? 46. Bah, ni siquiera como 30. Drapion, ¿quién es Drapion? Vale, tipo veneno siniestro de habilidad. Vamos con un Steven. Voy a utilizar Danza Lluvia. No me hace Comunter, no lo hago Comunter. Por eso es un Danza Lluvia e intentar aguantar y quizá tirar por trueno o algo así. Danza Lluvia. Eso sin pensarnos dos veces. Está Jumbrio. A ver cuánto baja. Pega, pega, pega. Danza Lluvia, vale. Danza Lluvia me gusta porque creo que me da velocidad. No sé muy bien qué me da, pero bueno. Vale, ahora veamos. ¿Qué pega más de mis movimientos? Almuera. 65, 100. 95, 100. Y este 120, 70. El cual creo que se vuelve casi como 100 cuando hay Danza Lluvia. Pero si está a favor, que creo que aumenta 20 o algo así. Así que tiene 115. Sigue siendo mejor trueno, creo. Tabla de tipos. El eléctrico es débil. Al acero, al eléctrico. Por dos al tierra. Al volador, la mitad. Vale. Creo que lo voy a hacer normal, por decirlo de modo. Está Jumbrio. Me baja menos. No sé si Danza Lluvia aumenta defensas. Creo que no. Vale. Vamos por Rayo Hielo. A ver si de casualidad lo congelo. Está Jumbrio. Solo que me está jodido que es más rápido que yo. Creo que voy a tener que utilizar una poti. Si es que no me apetece. Fakiss. Él utilizó un montón. Yo también voy a utilizar una. Y ya que muere, estoy desgraciado. Está Jumbrio. Y ahora es cuando sale crítico. Vale, no. Rayo Hielo y ese trapio muerto. Pero. Vale. Esto sube al nivel 98. Lo cual está genial. Perdón. Al 98. Ojalá. Sube al nivel 51. Lo cual está genial. Y ha dejado de llover. Toxic Rack. Wow. Pareciera de puti madri. Oh. Kair. Porque psíquico le hace por 4. Vale. Debilidad. Volador. Tierra. Veneno. Lucha. Le hace contra Steven. Así que ni de broma. El fantasma. El fantasma. Es fuerte contra lucha. Pero es que está en golpe. Lo cual me da un poco de miedo. Porque voy a tener que gastar un turno en una poción. Y me va a bajar un montón. Yo creo que voy a cambiar al alien y ya lo juro. Pero la verdad es que este combate lo veo bastante, bastante, bastante jodido. Y se fue justo el lanzalluvia. Ojalá no me lo envenene. O sea, quitarle el envenenamiento para que me lo vuelvan a envenenar. Sería bastante mirtis, la verdad. No, 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 no. No, 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 ya no se va. Vale, yo creo que con el ching te muere, eh. Dime que hace más rápido. Vale, no lo fallas, hace más rápido. Vale, ya está muerto. Vale, va al último, va al último, conchisima. Es va al último. Tengo mucho miedo. Holy shit. Ya quiero pasar esto. Ya fallecieron muchos Pokémon. Ya fallecieron tres. Al encima del nivel 53. Perfecto. Vale. No me va a matar el veneno, ¿verdad? Uff. Y Dragon lo sabía. Sí es el que creo que es, ¿verdad? Tipo siniestro dragón. Debilidad hada por cuatro. Ojalá tener un hada, pero todavía no es aquí. Lucha, bicho, hielo, dragón. Hielo. Hielo. Pues sería Steven, pero... Es que Dragon tiene un ataque súper bestia. Creo que me lo mata, eh. Steven es el único que tiene posibilidad. Pero creo que nada más sacarlo lo voy a curar. Porque tiene muy poquita vida. Y Dragon recuerdo que pega una salvajada. Bueno, que tiene un ataque que puede fallar. Y si falla y le doy un rayo hielo... No, no me la voy a jugar, no me la voy a jugar. Si curo y falla, de puti madre. Pero no, no me voy a jugar. ¿Cuánto cura esto? 60. ¿Cuánto curas tú? 80. Vale, este está perfecto, casi. Wow, me están temblando las manos. Ya es el último. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Steven, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Avalancha, tipo roca. Creo que es neutro, ¿verdad? Porque soy de tipo agua. No es neutro. ¿Por qué se hizo daño? ¿Cuánto me bajó? Como 120, ¿no? Vale, aguanto con otro de estos. ¿Cuántos pepes tiene Avalanche? Pero es que Aladin, si lo saco, muere. Ya no le puedo quitar el envenenamiento. Avalancha. ¡Ay, vital, ataque! Vale, bien. Aquí es mi oportunidad, ¿eh? Voy con Rayo Hielo y ojalá me lo cargue. Pero ojalá no me saque crítico con Avalancha. Es que sí, si saco a Sokatu. Si se llama Sokatu. Muere también, o sea... Steven es el único que puede hacerle frente. Rayo Hielo. Dime que sea más rápido. Es más rápido él. Avalancha. Dime que no es crítico. Si es crítico, es GG. Se los digo de señal. Si sale crítico, esto es GG. Se acaba aquí la serie. Vale, no fue crítico. Dime que no es ataque. Por favor, no tienes ningún ítem que te aumente los ataques de tipo hielo. Pero dime que no es ir a ser realmente OP de los esteroides. ¿Cómo ha retrocedido? Pues como que quizás no está tan mamadísimo como pensaba Steven. Es que Steven es el único que puede hacerle frente a ese desgraciado. Carga, dragón. Ha evitado el ataque. A ver, ¿está chido eso? Está de putimandre que Steven está evitando ataques. Pero si te hacen retroceder en el siguiente ataque porque es más rápido que tú. No está chido. Avalancha. No retrocedas. No retrocediste, ¿verdad? Se está haciendo daño. Yo creo que si lo matas con esa vida que tiene. ¡Raya, ya no! ¡No lo falles! Dime que lo congelas tú. Demuéstrale quién manda aquí. ¡Ay, un pece! Bueno. Pero, ¿qué significa esto? ¿Mis cálculos eran erróneos? Se está hiriendo con la avalancha. Si me utiliza otra avalancha creo que muere. Así que no me la voy a jugar y voy a curar. Y si me utiliza otra habilidad que no me haga tanto daño. Ahí pues aprovecho y ya lo mato. Limonada. No me la juego. De hecho, no jugársela quizás sería ir con hiperpoción. Pero es que no me baja tanto. Me baja 110. Más o menos 120. Sí, como 110. A avalancha ya está. Creo que está muerto porque a avalancha le baja vida. A no ser que sea crítico. Morimos ambos aquí. No, es muy eficaz. ¿Se les da daño? Los peces del dragon me han disminuido un poco. ¡Se ha aumentado! Ahí está. Este B98 ha ganado 4.121 puntos de experiencia bien merecidos. Has ganado de equipo plasma. Gechis. ¿Cuánto tiempo lleva de grabación? Llevame de ahora. ¿Qué hora son? ¡Son las 7.16! Compañeros, ¿qué tengo que ir a hacer? ¿Qué hacer? No puede ser. No puedo permitirlo. ¡Qué rabia más grande! Que me gana alguien al que no conoce ni en su casa. Compañeros, que sí me conocen. Mi familia me sigue en mi canal de YouTube. ¿Cómo no me van a conocer? ¡Oh! Mis compañeros, pasé mucho, 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 mucho miedo. Pero una pena. Pero una pena enorme que a media. Diamond y Kair hayan caído. ¡A ver! He de decir que quizá la muerte que más me afecta es la de Diamond. Porque me abarcaba el acero. El cual me habían comentado que acero lo necesito para la liga. Para la siguiente liga iba a decir. No, o sea, para la liga. ¡Ameria! ¡Ameria ya estaba medio más o menos! Ella tenía mis dudas. ¡Kair! ¡Kair era muy buen atacante especial! Esto es lo que puedo decir de él. Y era relativamente rápido. Por lo cual, su muerte 2-3, 2-3. ¡Diamond! ¡Me duele! ¡Kair! No sé qué sentir por él. ¡Ameria! Bueno. Esto es lo que puedo decir. Aladin, Steven, Sokatu. Que son los que más confianza me inspiraban. Me alegra que sigan vivos. Esto es lo que puedo decir. ¿Qué significa esto? Yo fui el creador del equipo plasma. Yo soy perfecto. El monarca perfecto. Que habrá de cambiar el mundo. Y me ha derrotado a alguien insignificante. No una, sino dos veces. ¿Dos? Pero tú no controlabas a Kuren. Pero bueno. Uy, haber sido hombre para haberlo humillado aquí en el anterior. Habría sido genial. Pero bueno. Inconcebible. Inconcebible, perdón. ¡Intolérable! Ni siquiera sois capaz de saber y utilizar a los Pokémon como objetos. Verme derrotado frente a semejantes pusilánimes. ¡Imposible! Me cuesta llamarte así, pero... ¡Padre! ¡Debes entenderlo! Los Pokémon no son simples objetos. Sino unos compañeros maravillosos. Humanos y Pokémon tenemos mucho que aportarnos mutuamente. Hay mucha gente que comparte esta visión. ¿Por qué tú no? ¡Silencio! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Monstro que habla con los Pokémon! ¡No hables como si fueras humano! El Honorable Gechis ha vuelto a perder los estribos. Debemos tomar el relevo. No quiero más combates, por favor. De acuerdo. Sin mi padre, el equipo plasma desaparecerá. Adiós. Oh. En nombre de todos. ¡Gracias! Kyurem se encuentra sano y salvo. Ha perdido sus poderes, pero volverá aquí algún día. Sechrom te da las gracias. Así es. Yo puedo hablar con los Pokémon. Hace dos años, Mirto y otra persona me enseñaron algo importante. A escuchar a todo el mundo. Pues la interacción entre diferentes ideas provoca una reacción capaz de cambiar el mundo. Y así fue como mi propio mundo fue abriéndose y creciendo poco a poco. Convivir con los Pokémon permite a la gente alcanzar nuevos horizontes. Convivir con la gente permite a los Pokémon desarrollar todo su potencial. Es lo que me enseñó Sechrom. Los ideales para los Pokémon y para mí. Llegará el día en que ideales y verdad convergerán. En que humanos y Pokémon se vean libres del yugo de las Pokéballs. ¡Dime! ¿A qué aspiráis tu equipo Pokémon y tú? Dirigíos a la liga Pokémon y poned a prueba vuestros ideales. Vale, aquí pequeño paréntesis ahorita que se me vino a la mente. Para saber que vieron el video de acá, compañeros. ¡Ya vieron los tres nuevos legendarios a Moltres, Zapdos y Articuno Galar! ¿Qué les pareció? Creo que no es Fanart, creo que son oficiales. Están geniales. ¿Qué les parecieron a ustedes? A mí me encantaron. Más, eh, Art... No. Moltres. Moltres me encantó. Zapdos fue más personalmente. Ahí ya está. El barco del equipo Plasma se ha marchado. Pero, ¿será realmente el fin? No, compañero, todavía queda la liga Pokémon. Ya veo. Es uno mismo quien decide cuándo es el fin. Pero bueno, has rescatado a Kyurem de las garras del equipo Plasma, ¿no? ¡Eres genial! Y yo... Voy a devolverle su porro en a mi hermana. Aunque todavía no he conseguido sacarlo de su Pokémon. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te ha dicho que vayas a la liga Pokémon? ¡Qué gran idea! No me dijo eso, pero bueno. Total, seguro que no hay nadie más fuerte que tú en todas de Celia. ¡Ve a probar suerte! ¿Recuerdas el lugar donde nos conocimos? Junto al boquete gigante. Si sigues el sendero, te llevará hasta la ruta 23. Síguela y llegarás a la calle Victoria. Y, finalmente, a la liga Pokémon. Ya está, compañeros. Dejo de extender más el video. Espero que os haya gustado. Espero no se tilquen tanto conmigo por las muertes que tuve. A ver, el de Diamond creo que era inevitable. Sacaba a Kaer, lo mataban. Sacaba a Sokatu, creo que igual lo mataba. Porque creo que tiene menos defensa. Sacaba a Steven. Este sí no sé si sobrevivía. No creo. Tiene más vida, pero defensas no sé. Sacaba a Aladin, tampoco sé. A Meria obviamente se lo cargaba. O sea, no sé. Diamond creo que su muerte era inevitable, creo lo dicho. Eh... Kaer. No recuerdo cómo murió Kaer. ¡Ah, Kaer falló el ataque! O sea... Supongo que ese también lo podía haber salvado. ¿Y a Meria cómo murió? A Meria sí no recuerdo cómo murió. Pero en cualquier caso, espero no se molesten tanto conmigo. Espero hayan disfrutado de este capítulo. ¡Y nada! Compañeros, ahora toca que me dejen aquí abajo en los comentarios sus consejos de qué Pokémon intentar ir a capturar. Y ya estaría. O qué Pokémon meter de la PC. No sé si se acuerden cuáles Pokémon tengo. ¡Wow! Voy rápido. Es que no sé si va a haber más historias saliendo de aquí. Y no sé si va a haber combate. No sé si tengo repelente activo. Quiero dejar ya aquí el capítulo, la verdad. Supongo que en la descripción les dejo los Pokémon que tengo. ¡Ah! No sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale, a ver. Utilizo una cuerda huida si es que tengo. Tengo que tener, pero ¿dónde? Cuerda huida. Es que no quiero que me salga un Pokémon, la verdad. Vale, aquí utilizo... Está muerto. Creo que no puedo utilizar vuelo, ¿sí? Ah, pues sí. Vale, 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 vale. Es que no quería que me saliera ningún Pokémon. Qué fucking miedo. Me sale un Pokémon y me mata ya lo último que me queda del equipo. Tengo estos... ¡Ah! Tengo estos Pokémon. Bicho fuego. Bueno, todos estos. Los que ven. Se los enseño por encimita rápidamente. No sé cuál sería bueno meter. Y ya estaría. Bueno, este está prohibido, creo, ¿eh? No estoy muy seguro de si este estaba prohibido. Me dijeron que solo con ponerle el nombre a la Lio estaba bien, pero bueno. Y ya está. Ahora sí que sí. Con eso me despido. Y hay alguna que otra ruta donde no he capturado Pokémon, pero nunca me dijeron. Alibaba, en esa ruta te puede salir tal cosa. Así que deduzco no son tan importantes los Pokémon que salen ahí. Pero bueno. Ahorita cualquier Pokémon supongo que es bienvenido. Y ya está. Dejo de extendermos el vídeo. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!